Llámame a los panas Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Pa' que lo bailen, pa' que lo bailen Que vengan mujeres, pa' la gozadera Mujeres becas, pa' la gozadera Dije que lo que traigo es esta candela Dije que lo que traigo es muchas candela Ay, yo traigo fuego, pa' que lo gocen Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Llámame el corillo de los amigos míos Que venga el corillo de los amigos míos Dígale que venga, que esto te encendió Dígale que venga, que esto te encendió Y es que yo traigo fuego, yo traigo fuego Yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' la cintura, ay, pa' la cadera Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen Ay, que no se para el mambo, pa' la gozadera Y que no se para el mambo y pa' la gozadera Que lo que traigo, candela Pa' que lo baile, pa' que lo goce Pa' que lo baile, pa' que lo goce ¡Cachivo! Esto es pa' hoy ¡La banda gorda! ¡Piña! Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy ¡Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy! ¡Cristian! Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Oye, Chara, los Chalitos Los voy a dar después No, 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 no Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy ¡Yo, yo! Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Pero, Chara, yo te he querido dejarlo para mi escuela No, 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 no Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Raquel Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy La calle y la carretera la vamos a arreglar pero después No, 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 que esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Mario Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Y dame ese mambo pa' hoy Comanche John la cotorra Johnny la salsa, Mario la fuerza, tienen uso que tu es pa' hoy Mira febre como lo baila Esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Raquel, esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Chala, venga a buscar la visa luego No, 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 que esto es pa' hoy Esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy Raquel, esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, esto es pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy, pa' hoy A kiss on fire Pasa con mi humano Pasa buena A mal fin Claro, tonto Me conseguí una guerra, que pura candela Me conseguí una guerra, que pura candela De día y de noche, ella es candela De día y de noche, es pura candela La llevo a la disco, se pone a bailar La llevo a la disco, se pone a bailar Los hombres me dicen, que fenomenal Los hombres me dicen, que fenomenal Pasa chica está en fuego A kiss on fire Pasa chica está en fuego A kiss on fire Porque esa chica está en fuego A kiss on fire Porque esa chica está en fuego A kiss on fire Yo le dije a ella, tú vas a ser mi esposa Y ella contestó, como es la cosa Tú te crees que puede con este mujerón Yo le contesté, yo soy un león Porque esa chica está en fuego A kiss on fire Porque esa chica está en fuego A kiss on fire Porque esa chica está en fuego A kiss on fire Porque esa chica está en fuego A kiss on fire Esa jeva es pura candela Cuando mueve ella su cadera Esa jeva es pura candela Cuando mueve ella su cadera Esa jeva es pura candela Cuando mueve ella su cadera Esa jeva es pura candela Cuando mueve ella su cadera No sé qué voy a hacer con mi mujer, ay yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ella es masoquista y yo la quiero con placer, ella es masoquista y yo la quiero con placer A ella le gusta que me viste policía, para que le den su majalazo todo el día A ella le gusta que me viste policía, para que le den su majalazo todo el día Mujer de beso, macanazo todo el día Mujer de beso Swing A ver Y qué Y llamándome pa' que El lado tronco Ay, yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ay, yo no sé qué voy a hacer con mi mujer Ella es masoquista y yo la quiero con placer Ella es masoquista y yo la quiero con placer A ella le gusta que me vista de bombero Con mi manguera que le apague todo el fuego A ella le gusta que me vista de bombero Con mi manguera que le apague todo el fuego Con mi manguera que le apague todo el fuego Mujer de beso El lado tronco Y a ella le gusta que me vista pelotero Y a ella le gusta que me vista pelotero Pa' con mi bar y con mis bolas echar un juego Pa' con mi bar y con mis bolas echar un juego Y a ella le gusta que me vista de barbero Y a ella le gusta que me vista de barbero Pa' por la noche que tumbale todos los pelos Pa' por la noche que tumbale todos los pelos A la mujer hay que mantenerla contenta A la mujer hay que mantenerla contenta Si quiere un besito Si quiere un abrazo Si quiere ternura Si quiere cariño, lo que se le da Que se le da, que se le da El hombre que quiere amarar a su mujer El hombre que quiere amarar a su mujer Tiene que estar claro, tiene que entender Tiene que estar claro y tiene que entender que A la mujer hay que mantenerla contenta 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 Si quiere un besito, si quiere cariño, si quiere ternura, ella te pida, yo creo que se le da, 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 la mujer se amarra, hay conchulería, que ella se amarra, hay conchulería, dándole cariño, 24 al día. Me viven criticando que no estoy de na', me viven criticando que no estoy de na', que ellos están adelante y yo estoy atrás, ellos están adelante y yo estoy atrás, pero les digo, Aquí, allá, en Colombia, en Panamá, en Puerto Rico, Santo Domingo y en Nueva York, yo no sé por qué, algunos me tiran, yo no sé por qué, algunos me tiran, será que los rompo ahí en la tarima, será que los rompo ahí en la tarima, te digo. Aquí, allá, en Honduras, en Canadá, en España, en Suiza, en Holanda, y hasta en la China. Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Salvador. Allí en Perú. La gente me quiere, me lo ha demostrado, sé que suena un disco, ya yo estoy pegado, en cambio que tú ya se puede ver, pasó na' ching, te metiste aquí. Van los barrios, y los residenciales, con mis suiz, van a gozar, paro que vino, y lo bacano, y todo el mundo con el coro. Bacardero me lleva el canto, Bacardero me lleva el canto, Manten su fuego, borren su mar, Mándasela. Manten su fuego, borren su mar. Ven, México, y Haití, Cuba, Guatemala, Yo soy no ahí, Estados Unidos, yo soy muy querido, Gracias a toda mi gente, estoy agradecido. ¡Shut up! ¡I'm a drink! ¿Y quién? ¡Y la mano de la tata! ¡Pasa con mi mano! ¡Pasa buena! ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que le falta! ¡Pasa buena! ¡Pasa buena! ¡Pasa buena! ¡Pasa buena! ¡Y en mi República Dominicana! ¡Ah! ¡Puta casada! ¡Oh! ¡Eres entera! ¡Hey! ¡Puta casada! ¡Oh! ¡Eres entera! ¡Hey! ¡Eres entera! ¡Pasa buena! 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 ¡Maldito sweet! Cambio de tono, o sea, cambio de aceite Para mujeres Con la mano en el piso y con el culo pa' arriba Con la mano en el piso y con el culo pa' arriba Con la mano en el piso y con el culo pa' arriba Si, por el que está aquí, vino a gozar Si, por el que está aquí, vino a gozar Si, por el que está aquí, vino a rubiar Si, por el que está aquí, vino a rubiar Venga mujer, vengan a vacilar Mujeres vengan, vengan a vacilar Porque esta rumba, ya se va al mar Porque esta rumba, ya se va al mar Que venga pueblo, la gente mía Que venga pueblo, la gente mía Porque llegó, aquí la alegría Porque llegó, aquí la alegría Pa' que no goza Pa' que no baile Dale, que dale Dale, que dale Si, el mambo Que no se pare nadie Y dale Y dale Bailándolo Gozándolo Lenteándolo Dale, que dale Dale, que dale Dale, que dale Ahí por arriba Ahí por abajo Y dale Dale, que dale Y dale Y yo sigo Adelante, adelante Recorremos Ramón Pa' que goce ¡Golísimo! Dale, que dale Ay, báilalo Dale, que dale Ay, gózalo Dale, que dale Béalo Dale, que dale Dale, que dale Dale, que dale Dale, que dale Muévelo Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamoré No me pregunten cómo la conocí No me pregunten cómo me enamoré Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Se hizo dueña de todo lo que había Todas mis noches y mi fantasía Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Ella tiene una cosa que amarra Ella tiene una chulería Anclé mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Anclé mi vida en su corazón Y desde entonces yo vivo por ella Hasta puedo oler su perfume I'm going home I'm going home Gracias por ver el video